La primera vez que Dios envió al profeta Elías Un mensaje libero El valiente de siete mil Es la quinta vez que Dios enviará Al profeta Elías Serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías Un pueblo gentil como la viuda de Zarepa Obtendrá libertad Que aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres De Pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Que aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres De Pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas El mensaje de Pentecostes El mensaje de Elías El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudio Prisioneros de Claudio y Cari entre dos pensamientos Sacando de escena el Nicolaísmo Y bala mismo Y después de la gran sequía Por causa de Acap y Jezabe La tierra es la fe de la perla Y eso es lo que está diciendo Un mensaje de Pentecostes Que aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos En el hogar de Dios hacia la fe de los padres de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas la primera vez que Dios envió al profeta Elías su mensaje liberó permanente de siete mil y la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías un pueblo gentil como la viuda de Zarepta obtendrá libertad aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas hoy aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas el mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo prisioneros de Claudicar entre dos pensamientos sacando de escena el nicolaismo y balamismo y después de la gran sequía por causa de Acaf y que sabe traer de regreso lluvia temprana lluvia tardía y mi pueblo nunca jamás será avergonzado que Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas y aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas si Elías viene primero y restaurará todas las cosas al santo al todopoderoso al que es alabar porque en el vuelo porque para siempre es su misericordia después de la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente empezó a la muerte para abrir los siete sellos y destituir todos los años que comió la bruga del salto el revolto guía la cosa que suele la caída Dios hizo la promesa la promesa la promesa de redención y vino la simiente que diría la cabeza la cabeza de la serpiente la serpiente empezó a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la bruga del salto el revolto el revolto y la langostas ah 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 ha el sueño su misericordia bendecir a Dios y las congregaciones vosotros la ilably venca cantarle 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 esa bruza el habla de todas sus maravillas cantarle cantarle esa bruza le habla de todas sus maravillas. Abran a Dios al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel Abran a Dios al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel Alaba a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, bendecida a Dios en las congregaciones, vosotros la estipedeta. Habla de todas sus maravillas Cantarle, 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 salmos a Él, hasta de todas sus maravillas. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención Y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente Venció la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años Que comió la oruga, el santón, el revoltón y la langosta Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención Y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente Venció la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años Que comió la oruga, el santón, el revoltón y la langosta Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre Su misericordia rendecía Dios en las congregaciones Vosotros la estirme de la Él Por cantarle, cantarle Salmos a Él Hablar de todas sus maravillas Cantarle, cantarle Salmos a Él Hablar de todas sus maravillas Abramos al caer la tarde Aguas vivas saldrán de Jerusalén La mitad de ellas hacia el mar oriental La mitad de ellas hacia el mar oriental Y la otra mitad hacia el mar occidental El mensaje de redención Para la novia gentil y el pueblo de Israel Hablar de todas sus maravillas Abramos al caer la tarde Aguas vivas saldrán de Jerusalén La mitad de ellas hacia el mar oriental Y la otra mitad hacia el mar occidental Y el mensaje de redención Para la novia gentil y el pueblo de Israel Alabar a Jehová Porque él es bueno, porque para siempre es Su misericordia, bendecir a Dios En las congregaciones, vosotros laestis de Israel Oh, cantarle, cantarle, salmos a él Habla de todas sus maravillas Cantarle, cantarle, salmos a él Habla de todas sus maravillas Cantarle, cantarle, salmos a él Habla de todas sus maravillas Cantarle, cantarle, salmos a él Habla de todas sus maravillas Ay, lai, 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 lai La, 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 la Ay, 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 por la mala Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, bendecía Dios en las congregaciones, vosotros la escribe de traer, oh, cantarle, cantarle, almosaje, habla de todas sus maravillas, cantarle, cantarle, almosaje, habla de todas sus maravillas, oh, la mala Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, bendecía Dios en las congregaciones, vosotros la escribe de Israel. Canta la Jehová Cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová y bendecir su nombre Anunciar de día en día su salvación En los días de Esther hubo un plan genocida Contra el pueblo de Israel En los días de Esther hubo un plan genocida Contra el pueblo de Israel Pero Dios vino a escena Y abrió el acceso a un decreto real Israel podía ser un gran ejército Y luchar por la vida Cantar a Jehová, cantico nuevo Cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová y bendecir su nombre Anunciar de día en día su salvación Proclamar entre las naciones su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza El cuarto sello ha exhibido El plan de muerte Contra la novia gentil Pero Dios ha venido a escena Y el cordero ha abierto el acceso Al misterio se cumple Ahora podemos oír Toma el invito abierto y cómelo Cantar a Jehová, cantico nuevo Cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová y bendecir su nombre Anunciar de día en día su salvación Proclamar entre las naciones su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza En los días de este Hubo un plan que nos siga Contra el pueblo de Israel En los días de este Hubo un plan que nos siga Contra el pueblo de Israel Pero Dios vino a escena Y abrió el acceso a un decreto real Israel podía ser un gran ejército Y luchar por la vida Cantar a Jehová, cantico nuevo Cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová y bendecir su nombre Anunciar de día en día su salvación Programar entre las naciones su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza El cuarto sello ha exhibido El plan de muerte Contra la novia gentil El cuarto sello ha exhibido El plan de muerte Contra la novia gentil Pero Dios ha venido a escena Y el cordero abierto El acceso Al misterio se cumple Ahora podemos oír Toma el invito abierto Cantar a Jehová Cantar a Jehová Cantico nuevo Cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová Y bendecir su nombre Anunciar de día en día su salvación Programar entre las naciones su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Cantar a Jehová Cantico nuevo Cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová Y bendecir su nombre Anunciar de día en día su salvación Proclamar entre las naciones su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y digno de suprema alabanza Y digno de suprema alabanza 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 Y digno de suprema alabanza Gracias por ver el video. 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 Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que tú nos has dado diariamente, Señor. Tú que controlas de cada instante, en cada momento, en cada partícula del átomo estás tú en la escena, Señor. Muchas gracias por habernos participado, por haber sido copartícipe contigo, Señor, por habernos en el trayecto de cada uno de vida. Nosotros, tú nos encontraste, tú nos encontraste, Señor, y por eso es la razón que nos acercamos humildemente a ti para iniciar este compañerismo, Padre amado. Los hermanos y 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 hermanos que estarán en la escena, te decimos muchas gracias por este privilegio que nos has dado, Padre, esperando que tú vengas en la escena, que es la palabra de Dios, Padre. Te pedimos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu, a recordar cada palabra, cada párrafo, Señor, que es el contenido mismo de tu palabra, de tu esencia misma, de la palabra de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con el compañerismo a través de la lectura de la palabra con el mensaje expectativa predicado el 1 de octubre del año 1957. Voy a iniciar con los párrafos del 76 al 79. Dice el párrafo 75. Vamos al párrafo 76. Y entonces él pasó por allí lleno de compasión y él pasó junto a esos cojos, rencos, secos y siguió de largo hasta que él encontró a un cierto hombre acostado en una camilla, una pequeña corcha en el piso, una camita. Y él tenía un problema de la próstata o algo así, como lo llamaríamos. Él la tenía hacia 38 años. No lo iba a matar. Él podía caminar como los otros hombres. Pero él dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, oh, alguien me puede ganar, puede aventajarme y se mete en el estanque. Porque muchos miles esperaban que ese ángel descendiera y moviera esa agua. Y con el primero que era sanado, la virtud del ángel se iba y la quitaba todo del agua. Y así que él dijo, no hay nadie que me meta en el agua. Cuando yo voy, alguien se me adelanta. Él dijo, toma tu lecho y vete a la casa. Ahora, observen, Jesús sabía que él estaba tirado allí. Y él sabía que él había estado en esta condición. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Jesús lo sabía. Entonces los judíos lo interrogaron. Miren, estoy en San Juan 5.19. Escuchen lo que Jesús dijo. Con razón los judíos probablemente dijeron, entre paréntesis, como ellos dirían esta noche. Ve y sana a ese y yo lo creeré. Eso es lo mismo que dijo Satanás. Convierte esta piedra en pan. Baja de la cruz y te creeremos. Obra un milagro delante de mí y déjame verlo. Dios nunca hizo ni nunca habrá eso. No, señor. Él no lo hace de esa manera. Y así que estos judíos dijeron, bueno, me pregunto, ¿por qué él no sanó al resto de ellos y lo demás? Hay miles. Yo conozco al hermano fulano allá y me engano y a todos ellos. Ellos son buenos miembros de nuestra iglesia y allí están ellos. Han estado lisiados todos estos años. Si él es un sanador, que vaya y lo sana. Lo mismo se dice hoy. Ven. Párrafo 78. Pero Dios no lo hizo de esa manera. Él fue a un hombre que solamente tenía un problema de la próstata o algo que él tenía hacia 38 años. Y lo sanó. Y se fue entonces. Ellos lo interrogaron a él. Hoy día hacen igual. Ahora escuchen lo que Jesús dijo. Jesús dijo, desierto, desierto. Entre paréntesis. Esa palabra desierto es absolutamente, absolutamente. Cierra paréntesis. Os digo, el hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que él ve hacer al padre. Eso hace al hijo igualmente. San Juan 5.19. ¿Es correcto eso? Entonces, las mismas palabras de Jesús dicen que él no obraba ningún milagro ni hacía nada. Hacia que el padre primero lo mostrara a él por medio de una visión. ¿Qué hacer? Entonces, él iba y hacía lo que el padre le mostraba. Ahora, Jesús dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también haréis. ¿Es correcto eso? Más que esto haréis, pues yo voy a mi padre. Él dijo, un poquito y el mundo, entre paréntesis, no al mundo, es cosmos, el orden mundial, el mundo, el incrédulo, cierra paréntesis, el mundo y no me verá más. El mundo no me verá más después que yo sea crucificado. Ellos no me verán más, pero vosotros me veréis, entre paréntesis, el creyente, porque yo, paréntesis, pronombre personal, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin. El fin del mundo. Jesucristo es del mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 79. Por último. Y lo que él hizo ayer es que él se paraba en la audiencia y lo que el padre le mostraba que hiciera, él lo hacía. Él hablaba, él podía. Jesús decía que él conocía los pensamientos de ellos. Jesús percibía los pensamientos de ellos. Eso es escritural. Totalmente. ¿Por qué? Cabilaís. Tu fe te ha salvado. Tu fe. Sanó al ciego Bartimeo allá. Y todas esas cosas así. Y cuando la gente era traída a él, él hacía exactamente como el padre le mostraba. Ahora, si él se ha levantado de los muertos, él hará lo mismo esta noche. ¿Es correcto eso? Si él lo hace, le creerá a usted y lo amará. Oremos una vez más. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continúa, hermana reina, con este mensaje. Expectativa, predicado el 1 de octubre del año 1955, de los párrafos 80 al 83. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje. Expectativa. Párrafo 80. Padre, ahora, en el nombre del Señor Jesús, después de la resurrección, Cleofás y su amigo iban caminando a una ciudad. Y por el camino hacia allá, salió un extranjero y comenzó a hablarles. Ellos conversaron todo el día. Él les explicó las escrituras. Ellos no sabían que era él. Y cuando se acercaron a la ciudad, él hizo como que iba a seguir. Pero ellos lo invitaron a pasar y quedarse con ellos. Y una vez que estaban dentro de la casa y las puertas cerradas tras ellos, él hizo algo. Fue distinto a lo que un hombre común haría. Él lo hizo a su manera. Y la gente supo que era él. Y oh, como ellos corrieron desde Emaús, regresaron todo el trayecto hasta Jerusalén para decirles a ellos, verdaderamente ha resucitado el Señor y nosotros lo hemos visto. Jesús, ¿Vendrás tú esta noche a esta reunión y harás algo distinto a lo que ha sido hecho en las reuniones religiosas? Hazlo a tu manera, Señor. A la manera como tú lo hiciste, como tú estabas aquí, cuando tú estabas aquí en la tierra. Para que la gente sepa que tú te has levantado de los muertos. Tú no solamente resucitaste en aquella Pascua, tú has estado levantado y desde entonces, y tú siempre estarás vivo. Tú estás vivo por los siglos de los siglos. Oh, Cristo, por favor, en tu santo nombre, yo te pido que perdones todos nuestros pecados. Quita todas nuestras iniquidades de nosotros. Y, Padre, perdona a tu siervo de mis delitos y santifícanos esta noche con tu Espíritu Santo. Y entra, Señor, en el cuerpo de esta persona indigna que te está hablando. Y úsalo como un portavoz, así como tú lo prometiste hacer. Y utiliza los oídos allá en la audiencia. Circuncida el corazón y oídos allá en la audiencia, para que escuchen tu palabra. Y que estemos todos juntos en el Espíritu, esperando. Y que tú llenes este lugar con el Espíritu Santo. Y sanes a cada persona enferma aquí. Salves a cada pecador. Y que sea para la gloria de Dios. Nos encomendamos a ti para este servicio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 81. ¿Repartiste tarjetas de oración en la iglesia hoy? Mira en la parte de atrás de ella. Tiene mi... Ahora, tómese usted mismo, cualquiera de ustedes allá en la audiencia. Y póngase aquí delante de esta mujer con aproximadamente 1.500 o 1.600 personas sentadas aquí esta noche. Mirando directamente hacia abajo. Y Satanás moviéndose alrededor, tratando de encontrar una sola falla si él puede. Póngase usted aquí en mi posición en este momento. Este reto a la audiencia, a ustedes que están allá, para que crean y observen al Espíritu Santo moverse. Decirle a usted al respecto, para sanar. ¿Ven? Se ve sencillo, pero vengan y hagan el intento. Entonces ustedes sabrán lo que yo quiero decir. Ahora, yo estoy esperando que ustedes, los cristianos, estén en oración por mí. Que oren por mí. Es nuestro Señor de quien estamos hablando. 32. 32. Aquellos en esta noche que levantaron sus manos, aceptando a Jesús, sírvanle a él. Tal vez 30 o 40 de ellos lo hicieron. Pero miren, amigos, ellos no pudieron haber levantado sus manos a menos que Dios los llamara. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si el Padre no le llamaré primero. Y a todo el que venga le daré vida eterna. Ahora, ellos son bebés, apenas comenzando. Ahora, ellos quieren saber quién es este Cristo a quien ellos aceptaron. Ellos han oído de Buda. Ellos han oído de ídolos. Ellos han oído de otras religiones y lo demás, aparte del cristianismo. Pero, ¿quién es este Cristo a quien acaban de aceptar? Ahora, ellos lo hicieron por fe. Ahora, yo digo que él se levantó de entre los muertos. Él no es un muerto. Dios, Mahoma, Buda y todos los demás han estado muertos por miles de años. Pero Jesús se levantó de los muertos y él está vivo esta noche. Esa es la única cosa que lo puede probar. Ahora, párrafo 83. Ahora, aquí estamos nosotros, este pequeño grupo de gente. Pero el Jesucristo resucitado, quien representa el cristianismo, está aquí para probar que nuestros pensamientos, todos ustedes cristianos, ustedes están en el lado correcto, absolutamente. Ustedes no pueden fallar. Ustedes están en Cristo. Ahora, oigan, si la mujer, ella pudiera estar enferma, ella pudiera tener una aflicción, ella pudiera tener problemas en su corazón, ella pudiera incluso no estar parada por sí misma, quizás es alguien más por quien ella está aquí. Pudiera ser que ella tenga problemas económicos. Tal vez ella tenga hijos en alguna parte que ella desea que se ore por ellos. Dios, yo no lo sé, no pudiera decirle. Solamente hay uno que sí sabe y ese es Dios. Pero es la misma cosa como la mujer en el pozo. Jesús habló con la mujer en el pozo hasta que él, primeramente, él comenzó a hablarle a ella luego después que él entabló una conversación con ella. Él le dijo, ve a buscar a tu marido. Ella dijo, yo no tengo ninguno. Dijo, eso es correcto, porque tú has tenido cinco. Pues, dijo ella, señor, me parece que tú eres profeta. Ahora yo sé que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. San Juan 4. Él nos dirá estas cosas, pero ¿tú quién eres? Entonces, ¿cuál era la señal del Mesías? ¿Cuál era la señal? Él conocería los secretos del corazón de ustedes. ¿Es correcto eso? La señal. Dijo, yo sé, nosotros sabemos. Nosotros los samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Pero, ¿tú quién eres? Tú debes ser un profeta. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella entró a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre. Eso es correcto. Eso es correcto. Vaya usted y diga la misma cosa mañana. Vengan a ver un hombre en la iglesia en la mañana. Ven, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien conoce todos los secretos de su corazón. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje expectativa predicado el día 1 de octubre del año 1955. A continuación, hermano Arcadio, de los párrafos 84 al 87. Señor de bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje expectativa empezando del párrafo 84. Ahora, esta mujer creyendo que ella es una mujer justa. Y ahora, ella es una mujer, ella es una cristiana. O ya se me hubiera dicho, si Dios me dice por lo que ella está aquí, igual como él hizo con la mujer en el pozo. Como él hizo por toda la Biblia. ¿Creen ustedes entonces que Jesucristo realmente se ha levantado de los muertos y que está aquí esta noche? Lo hará usted, levantará usted simplemente su mano y dirá, yo lo haré. Si sé, si me puede ser probado, eso quitará todas las dudas de mi mente. Ahora, que el Señor lo conceda. Quiero hablarle a la dama, solo por un momento. Y luego, eso va a depender de usted. Lo que usted piense al respecto, ahora usted tendrá que saber que esto es sobrenatural. Me da tristeza decir que algunos de ustedes no lo creen. Pero es así. De todas maneras, ¿ven? Ustedes no pueden esconderse ahora. ¿Ven? Él ya me ungió ahora. ¿Ven? Eso es correcto. Pero usted verá entonces que es su actitud hacia ello. Lo que determinará su destino. Eso es correcto. Párrafo 85. Ahora, hermana. Mientras me volteo hacia usted, sabiendo que usted es una cristiana, pues tan pronto como el Espíritu Santo hace unos momentos, yo quiero preguntarle algo. Hubo un sentir extraño que vino a usted allí. Algo así como un sentir sagrado. No es correcto eso. Incluso para traer lágrimas a sus ojos. Eso es correcto. Eso fue cuando la unción me impactó. El ángel de Dios que ustedes ven en el papel, él está aquí ahora. Eso es lo que usted siente en estos momentos. Un sentir tan dulce que nadie, oh, si usted tan solo pudiera sentir esta atmósfera celestial tan maravillosa es su presencia. Ahora, todos ustedes han visto ese ángel en la fotografía. El Dios Todopoderoso que me juzgará en el juicio. Sabe que ese ángel está aquí ahora. Ahora mismo usted está mirando en esta dirección, mirando directamente hacia él. No soy yo, él. Yo puedo sentirlo moviéndose en la audiencia, en todos lados. Ahora, si puedo hablarle a la dama solo un momento, párrafo 86. Ahora, hermana, siendo un desconocido para usted, nunca la había visto en toda mi vida. Entonces, si Dios me permite saber por lo que usted está aquí y me dice algo de lo que usted sabe que yo no sé nada, usted sabrá que tiene que venir a través de un poder sobrenatural. Pero, ¿cree usted que es el Señor Jesús aceptará cualquier cosa que usted esté buscando cuando Él se lo dé a usted y le creerá a Él que yo lo he representado a Él correctamente? Ahora, yo he estado hablando acerca de Él, diciendo lo que Él es. Ahora, depende de Él revelármelo. No es correcto eso. Ahora, si la audiencia me puede oír, lo cual no sé qué tan fuerte está mi voz. La dama se está alejando de mí y yo la veo. Ella está en alguna clase de lugar. Es el consultorio de un doctor o un hospital. Ella se está sometiendo a una operación y es en su mano, es en su mano derecha y su dedo, corazón. Y ella tiene, el doctor dice allí, yo creo que él dice que es maligno y él operó, pero no le hizo ningún bien y se está moviendo otra vez. Y la mujer también está sufriendo, pero donde ella se está cambiando la ropa y ella está padeciendo de algo en su pierna. Es una vena varicosa, que ella se está frotando, lo cual le da calambre en su pierna. Esas cosas son verdad. ¿No es así, señora? Amén. Sí, es así. Levante su mano. ¿Cree usted? Párrafo 87. Ahora, yo no sé lo que le dije a la mujer. Eso era yo hablando. Disculpe, a ver. 87. Ahora, yo no sé lo que le dije a la mujer. Eso no era yo hablando. Eso era ese ángel que ustedes ven en la fotografía. Ahora, lo que sea que él dijo, examínelo y vea si es verdad o no. Ahora, si esa unción está aquí y yo pongo mis manos sobre la mujer, cuando las últimas palabras que salieron alguna vez de la boca de Jesús, él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estas señales seguirán a los que creen. La última cosa que él dijo sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. ¿Es correcto eso? Entonces, sea lo que sea, yo oraré por la hermana, mientras que ustedes oran también. Bien, puede acercarse, hermana Padre Celestial. Tú conoces a esta persona y yo te pido que la sanes y la restaures o le des a ella el deseo de su corazón y que ella viva por mucho tiempo y que su testimonio conmueva el vecindario donde ella vive. Yo pido esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Ahora, hermana, vaya, no dude de él, sino créale a él con todo su corazón que Jesús le concede a usted la victoria. Alabado sea el Señor. Él es grande, maravilloso. Él no puede fallar porque él es el Señor Dios. Amén. Cuánto le ama y le alabamos. Aleluya. Señor, le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Arcadio. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Expectativa, predicado el 1 de octubre del año 1955. A continuación, hermana Narcisa, por favor, los párrafos 88 al 92. Dios le bendiga, hermanos y hermana Narcisa, por favor, los párrafos 80 al 92. Dios le bendiga, hermanos y hermana Narcisa, por favor, los párrafos 80 al 92. En este momento. ¿Usted cree con todo su corazón? Si es así, usted puede recibir su sanidad. Gracias. Miren, para que usted pueda saber, solo como una o dos filas enfrente de usted, la segunda. La segunda tiene artritis. Si usted cree que Jesucristo le sana, puede recibir lo que pide. Amén. La damita palmeando sus manos aquí, justo aquí enfrente. Ha estado teniendo una palpitación cuando ella se acuesta, especialmente de noche, después que ella come. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto eso, hermana? Póngase la mano en la boca así. ¿No es cierto? Justo aquí con el chalequito alrededor de sus hombros. Cuando usted se acuesta, se asfixia. Usted cree que es problema del corazón, pero no lo es. Es indigestión lo que usted come y eso empuja a través de la tráquea y hace que su corazón palpite. Usted no tendrá eso más. Su fe le ha sanado. Usted no tiene una tarjeta de oración, ¿verdad? Usted no necesita una. ¿Ve? Simplemente tenga fe. Amén. Párrafo 88. Ahora, el hombre delante de mí. ¿No es Jesús el mismo? ¿Qué sucedió? La fe de la mujer. Ella estaba orando. Eso tocó a Jesús. No a mí. Pero nosotros somos sus, nuestros labios son los únicos labios que él tiene en la tierra. Nuestras manos son las únicas manos que él tiene. Yo estaré con vosotros y en vosotros, manifestándose él mismo al mundo. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Simplemente usando nuestros labios para hablar. ¿Qué es, hermano Brana? Es rendirse al Espíritu Santo. Eso es todo. Rendirse. Descubra para qué quiere él usarlo a usted. Y luego ríndase a él. Si es para hablarle a alguien, ríndase y vaya y hable. Crea. Párrafo 90 Ahora, el hombre parado aquí. Buenas noches, papá. No nos conocemos, ¿verdad, hermano? Nunca lo he visto a usted en mi vida. Y me imagino que si mi padre estuviera vivo esta noche, él tendría más o menos la edad suya. Él era un hombre más o menos de su tamaño. Papá, yo daría al mundo en esta noche. Si él estuviera parado donde está usted, yo no le veré más a él en esta tierra. Él ya partió. Que Dios tenga su alma, su valerosa alma en paz. Pero Jesús está vivo. Él se levantó de los muertos. Ahora, usted sabe que yo no sé nada de usted, papá. Yo solo, yo soy solo un hombre parado aquí. Usted probablemente tiene la edad como para ser mi padre. Y yo nunca lo había visto a usted. Nunca lo conocí. Únicamente Dios sabe sobre todo en cuanto a usted. Eso es cierto. ¿No es así? Pero Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, conoce todo acerca de usted. ¿No es así? Él ciertamente lo sabe. Ciertamente. Párrafo 91. Ahora, este hombre, si la audiencia me puede oír, yo no sé qué tan fuerte hablo, pero yo estoy en alguna parte. Yo sé que estoy en una plataforma, pero también estoy parado en un hospital. El hombre está siendo operado. Fue por una herida. Fue por una hernia. Y él tuvo dos operaciones. Y una de ellas lo afectó gravemente. Y esa fue la primera. La segunda no fue tan mala. Y usted es un hombre casado. Su esposa. Ella está aquí. Y ella tiene problemas con su pierna. Y usted tiene un hijo. Y ese hijo es un hombre de mediana edad. Y a él le dolió. Y a él le dio polio. Y él tiene las manos inválidas. Y él está aquí con usted esta noche. Esas cosas son verdad. Entre corchetes, sí, señor. ¿Cree usted? Entre corchetes, sí, señor. Oh, Dios, mi salvador. Yo ruego que tú le des a este, a este, mi hermano, el deseo profundo de su corazón. Sea cual fuere, señor, de lo que él tiene necesidad. Yo ruego en el nombre de Jesús, mientras abrazo a este querido hermano, anciano en mi pecho, que tú le concedas a él su deseo. Amén. Dios le bendiga, mi querido hermano. Reciba por lo que usted ha venido. Entre paréntesis, amén. En el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Párrafo 92. Hermano Wu, si usted pudiera pasar aquí y pararse a mi lado, por favor, por unos cuantos minutos, para ayudar, si ellos lo necesitan. ¿Están ustedes creyendo con todo su corazón? Solo tengan fe. Oh, cuán maravilloso. Alabado sea Dios. Señor, ¿usted cree que Dios le puede sanar de ese problema con sus rodillas? Señor, sentado orando allí, sentado justo aquí atrás, como siete filas hacia atrás, seis o siete aquí mismo, sentado enfrente. ¿Tiene problemas con las rodillas? Señor, cree usted que Dios allí en... Coloque su mano hacia atrás, usted. Señor, allí con la misma camisa roja, volteese y coloque su mano sobre la dama, sentada justo detrás de usted. Allí detrás de usted. Allí detrás de usted. Usted me está mirando tan intensamente, sentada justo detrás de usted. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo ruego que tú concedas esta bendición a la persona por la cual estoy pidiendo, para tu gloria. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana Narcisa, por la lectura. Continúa la lectura, hermano Israel. Por favor, párrafos 93 al 96. Dios les bendiga, hermano. Continuemos con el mensaje. Expectativa. Del párrafo 93. No le haría daño a usted, señor. Yo le molestaré a usted. Algo que usted quizás no sepa. La dama que tenía el problema con su rodilla, ponga su mano sobre la dama junto a usted, porque ella está sufriendo con un problema de la vesícula. Eso es correcto. No es así, señora. Si es así, levante su mano y muy bien. Ahora, señora, usted ponga su mano sobre ella. Ahora, en el nombre de Jesús, que eso no vuelva a molestarla a usted, para que usted sepa. Bien, la dama sentada al lado suyo tiene un problema del cuello, un problema de la espalda. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Sí, eso es correcto. Levanten la mano. Amén. Levanten su mano. Amén. Él está aquí. Jesús se levantó de los muertos. Él está vivo entre ustedes. Yo reto la fe de ustedes a mirar y vivir. Crean con todo su corazón. Ustedes pueden recibir lo que piden. Como usted está, ¿cómo está usted, señora? Somos desconocidos el uno del otro. Me supongo, señora, que yo no lo conozco a usted, pero Dios sí me conoce. ¿No es cierto? Él me dijo a mí la noche que se encontró conmigo que yo fui llamado para orar por la gente enferma. Es por eso que la luz vino cuando yo solo tenía tres minutos de nacido. Y yo le dije a él, la gente no me creería. Y él dijo, como a Moisés le fueron dadas las señales para probar que él fue enviado por Dios para libertar a los hijos de Israel, a ti también te serán dadas señales, dijo. Tú les harías, tú les dirías a ellos los mismos pensamientos que están en sus corazones. Por medio de esto, ellos creerán. Creo usted, eso soy un extraño para usted. No le conozco, pero Dios sí le conoce a usted. Y si él me revela a mí el secreto de su corazón, él o el deseo de su corazón, entonces aceptará a usted por lo que usted ha venido. Hará lo que mis lo mismo la audiencia. Dios le bendiga, hermano. Ahora el nombre. Se aleja de mí. Si la audiencia me puede oír, el nombre está aquí por alguien más. Es por su esposa y ella está en un hospital o hay algo. Ellos le enviaron, me envolvieron las piernas con vendas. Ella tiene como una especie de erupción por todas partes. Usted ha venido esta noche para pararse a favor de ella y para que usted sepa que yo soy el siervo de Dios, su profeta. Usted también sufre y es un problema de su estómago. Su estómago le arde todo el tiempo. Es porque usted está tan nervioso y preocupado. Es una úlcera en la boca del estómago. A veces cuando usted erupta, usted se vuelve tan sensible, así con reflujos. Y luego usted tiene un tubo tapado aquí dentro de su tráquea. Esa es la verdad. No. 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 Así. Cree usted que es que se va a ir a casa y encontrar lo que ha perdido. Ha pedido. Entonces vaya. Recíbalo en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga. Gracias. Gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria. Y si usted solamente cree. Ustedes verán los cojos caminando en un breve momento a los ciegos viendo los sordos oyendo los mudos hablando. Observen solo un momento. Ellos están aquí simplemente esperen hasta que la fe llegue a este lugar. Yo lo estoy esperando. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo está usted, señor? Señor, somos desconocidos el uno del otro, señor. Yo no le conozco a usted. Pero si Dios le conoce. No es cierto. Ahora traten de ser reverentes. Algo sucedió en ese momento. No logré ver en dónde fue. Alguien fue sanado. Yo me puse muy débil y vi esa luz viendo, viniendo sobre la audiencia. Pero no pude ver en dónde estaba. No sé. Estén moviendo. Sean muy reverentes. Creo que fue en el balcón de arriba de mí. Pero no podría decir exactamente en dónde. Vino desde esa dirección. Ahora estamos delante de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Sean muy reverentes. Ven. Simplemente crea con todo su corazón. Ahora eso me deja sumamente débil. Así que, por favor, oren en su corazón. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura del mensaje expectativa. A continuación, hermana Olga, por favor, los párrafos 97 al 102. Dios le bendiga, hermanos. Estuvimos con el mensaje expectativa en el párrafo del 1 de octubre de 1955, el párrafo 97. Dice así. Ahora, este hombre, aquí está parado un hombre a quien yo nunca había visto. Él está aquí por algún propósito. Yo no sé. Ojalá yo pudiera sanarlo a él. Ojalá que pudiera, pero no puedo. Mas nadie puede. Se requiere a Dios. Él tiene que tener fe en Dios por medio de un don que Dios me dio. Tal vez yo pueda hacer que su fe se levante, se levante a donde él puedas creer. Usted está, usted está creyendo, señor. Su problema es que usted tiene tumores. Los tumores están en su hombro, en su hombro. Eso es correcto. Ahora, siendo que su abrigo está abultado con eso, el público pudiera pensar que yo estaba mirando eso. ¿Usted cree que yo soy profeta de Dios? Dios, mire hacia mí y solo, no piense nada. Solo mire hacia mí y piense en Jesús. Y diga, Jesús, yo te creo. De manera que el público vea que no será eso. Quizás, quizás, quizás él me mostrara algo más. Si yo no veo algo más, usted tiene que... Usted tiene una esposa con problemas. Ella está con usted y ella padece un problema de su pierna. Es su pierna izquierda y la tiene envuelta con vendas en estos momentos. Eso es correcto. No es así. No tema, hermano. Ahora vaya y reciba lo que usted ha pedido en el nombre del Señor Jesucristo. Que sea sanada para que usted sepa algo más. Ese problema, la razón que sus piernas son úlceras. Eso es correcto. No es así. Eso es lo que dijo el doctor. Yo lo escuché a él cuando le dijo. Tenga fe ahora. No dude. Crea con todo su corazón. Ahora tengan fe todos. Párrafo 98. Hay alguien sentado aquí adentro que sencillamente está teniendo fe de una manera maravillosa. Yo espero que usted sea sanado. Sea quien sea. Está viniendo de todos lados. ¿Cómo está usted, señora? Mire, nosotros no nos conocemos. Yo no la había visto a usted. Supongo. Somos desconocidos el uno al otro. ¿Usted me conoce? Usted no me conoce. Muy bien. No pensé que la había visto alguna vez. Alguna vez. A veces. A veces yo veo gente. Y nunca. Solo que ellos están sentados en la audiencia. Ustedes saben. Ustedes saben. Pero yo no sé por qué lo que usted está aquí. No sé nada acerca de usted. Usted sabe eso. Pero Dios sí. Si Dios me revela a mí lo que usted desea. Creerá usted que él está aquí para concedérselo a usted. ¿Resolverá esto, su caso, para siempre? ¿Lo aceptará usted? Ahora, no se asuste. Usted está evadiendo esa unión. ¿Ve? Esa es la única cosa que la puede ayudar a usted. No sabía un nombre aquí a ese hace unos momentos que tenía algo sobre su hombro por el cual se oró un nombre. Ese es él. O si eso es correcto. Lo vi pasar por la plataforma otra vez hace unos momentos. Parecía como que usted vino de alguna parte, de un lugar llamado Índigo. Algo así. ¿Es eso donde usted vive? Oh, yo lo vi a usted salir de la ciudad. No podría decir. Usted todavía está aquí delante de mí. No se preocupe. Tenga fe. Todo está claro alrededor de usted. Ahora, solo tenga fe. Esa era la interrumpción. Párrafo 99. Ahora, usted está aquí porque está nervioso. Esa es la razón que usted actúa o lo hace. Es debido a que usted está nervioso. Y usted está sufriendo de un trauma. ¿No es correcto eso? Un trauma. Y yo lo veo a usted. Usted estuvo en un accidente automovilístico que causó un trauma y produjo esto en usted. Y usted no es de esta ciudad. Tampoco es de este estado. Usted es de Michigan. Y usted ha venido de un lugar llamado Criptal Pad. O algo así, lejos de aquí. Eso es correcto. Usted quiere irse a casa y ser sano. Entonces, crea en el Señor Jesucristo. Crea que usted está en su presencia ahora mismo. ¿Usted lo cree? Este hombre sentado detrás de usted vino con usted. Sí, usted cree que con todo su corazón usted puede ser sano. ¿Lo cree usted? Venga aquí. Oh, Dios. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, tu hijo quita la maldición y que nuestra hermana sea sanada completamente. Lo pido en el nombre de Jesucristo, con mis manos sobre ella. Amén. Algo está callado ahora. ¿Usted se siente bien ahora? Ahora. Sí, eso es correcto. Dígale a la audiencia. ¿Usted se siente bien? La dama dice, me siento bien. Jesús, la sana. Ella dice, sí, amén. Ven, es usted alemán. La misma dama dice, no, finlandesa. Finlandesa. Tenga fe en Dios. Párrafo 100. Ahora, mientras que usted estaba sentado allí y yo volteé y dije lo que dije. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Entonces, vaya, coma su cena. Coma su cena. Tu problema del estómago se irá de usted y no le molestará más. ¿Cree usted eso? Entonces, vaya y haga como le digo. Deje de preocuparse. Usted se la pasa pensando. Usted siempre se está tomando a pecho los problemas de los demás y cruzando puentes antes de llegar a ellos. Está planeando algo que nunca ocurre. Deje de pensar. Así sea feliz. Recosíjese en una en una úlcera. Es una úlcera. Es una úlcera. Es una úlcera. No lo puede evitar. Hace que su comida se le ponga ácida y todo lo demás en su estómago. Y le da calambres. No le afectará más. Vaya y coma y sea feliz. Y regocíjese. Y sírvale a Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Hermano, hermano, viniendo con usted, viene un espíritu negro que es muerte. Es un demonio. Cáncer. Hay una dama sentada aquí que también tiene cáncer. Cáncer en la zona de la pelvis. ¿Es correcto eso? Yo la veo. Usted es usted. Usted es. Usted es. Oiga. Alguien. Un hombre. Es usted. Es la señora Roy. Tú qué. Es usted. O algo así. ¿Es correcto eso? Mueve. Mueva su mano. Es correcto. Ahora. El demonio está hablando entre usted. Ha salido de ustedes. Dos. Ahora. Hay luz entre ustedes. Ahora ven. Creyendo con todo su corazón. Alabado sea Dios. satanás perdió esa batalla. Aleluya. Ustedes saben que los demonios se llaman uno a otro. Unos a otros. Ellos están gritando y llamando por ayuda. Y esa es la razón que yo les pido que oren. Oren por mí. Eso ayuda. Sigan orando. Ven ustedes. Es un poder. Es una batalla. Son los demonios luchando. El mal. El mal luchando contra el bien. El bien luchando contra el mal. Dejen de estar escépticos. Crean con todo su corazón. Estén esperando que ustedes sean el siguiente. El Espíritu Santo está salando por todo el edificio. Estén esperando ser el siguiente. Ahora. ¿Cuál será el resultado de esto? ¿De eso? Yo no lo sé. Yo sé que esa cosa se fue de ellos. Había una raya oscura entre ellos. Y este estaba llamando por misericordia. Auxilio. 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 Evíten. Evítenle. Creer. Creer. Evítenle. Creer. Yo miré hacia abajo para ver a dónde estaba. Y vi a la mujer. Vi a otra mujer llamándola. Y llamó. Yo no sé lo que era. Llamó a una u otra cosa. Yo no podía entenderlo bien. Y esa raya oscura se fue. Y se puso clara. Y el Espíritu Santo se estaba moviendo entre ellas. La vida de eso salió. Tenga fe. Párrafo 102. Y hermana. Dios la curaría a usted. De esa diabetes. Y la sanará. Si usted lo cree. Cree usted su. Si usted lo cree usted. Si usted lo cree usted. Entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Que así sea. Amén. Tenga fe en Dios. Ahora. Venga hermana. Mire. Mire en esta dirección. Ahora para que viva. Mire y crea en el Señor Jesús. Con todo su corazón. Ahora usted padece de una opresión mental. Lo cual es nerviosismo. Usted continuamente. Usted continuamente tiene pensamientos extraños y locos. Pasados por su mente. Especialmente bien avanzada la tarde. Usted se pone muy débil. Muchas veces. Usted tiene que sentarse. Y cuando el sol se está ocultando. Viene sobre usted. Una crisis. De depresión. Y el diablo. Le trata de decir que usted. Va a perder la mente. Esas cosas son ciertas. Señora. Usted. Estuvo orando antes de venir. Mire. Usted oró. Y dijo. Y dijo. Dios. Si tú me das una tarjeta de oración. Y me pones delante de la plataforma. Yo creo que tú me sanarás. Me sanarás. Correcto. Si eso es correcto. Levante su mano. Correcto. Yo veo donde usted. Estaba arrodillada. Allí. Ahora. Dios le ha recompensado a usted. Y su fe la ha sanado. Eso se ha ido de usted. Fue causado por la menospausia. Pero usted va a estar bien. Así que continúe. Su camino regocijándose. Y yo le. Yo. Y yo la bendigo a usted. Mi hermana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Digamos. Gracias. Seas dadas a Dios. Que nos da la victoria. Por medio de. Nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga hermano. Amén. Amén. Hermana Olga. Dios le bendiga la lectura. Para recordar. Que estamos lecturando. Este precioso mensaje. Expectativa. Predicado el día. Uno de octubre. Del año. Mil novecientos cincuenta y cinco. A continuación. Hermana Karen. Por favor. Los párrafos ciento tres. Al ciento siete. Dios le bendiga hermano. Continuando con la necesidad. Expectativa. Del primero de octubre. Del mil novecientos cincuenta y cinco. El párrafo ciento tres. Hermana. Si usted se parara allí. Y creyera que Dios le sanará. De ese problema del corazón. Usted bajaría de esos escalones. Y sería sana. Cree usted eso. Entonces voltece. Y regrese. Baje los escalones. Y sea sana. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Cree usted. Ahora. No se asuste por el aleluya. La palabra aleluya. Significa. Alabado sea nuestro Dios. Ahora. Todo el mundo. Incline su cabeza. Aquí hay una mujer ciega. Un espíritu ciego. El hermano Abraham. Habla aparte con la mujer. Nuestro padre celestial. Nuestro padre celestial. Sabiendo. Lo que es esto. Ver a una persona ciega en la calle. Con un bastón blanco. Y la dama dice. Que ella ha estado así. Prácticamente toda su vida. Tú puedes hacer que ella vea. Tú tienes poder. Aquel que sanó al ciego Bartimeo. Ese día. Se ha levantado de los muertos. Ellos dijeron. Que cuando el espíritu ciego salió del hombre. Él pudo ver. Harás tú por el. Harás tú. Por el. Nombre de tu santo hijo Jesús. Que el espíritu ciego. Deje a nuestra hermana. Y como tu siervo. Yo pongo manos sobre ella. Y reprendo a ese espíritu ciego. Tu cosa maligna. Tu cosa maligna. Que le apagas la visión a esta mujer. Y harías que ella camine delante de algún vehículo. En alguna parte. Y sea matada. Y la envíes a una tumba prematura. Sal de ella. En el nombre de Jesucristo. Yo te ordeno. Que la dejes. Que dejes a la mujer. Párrafo 104. Quiero que toda persona mantenga su rostro inclinado. Hasta que yo les pida que levanten la cabeza. Por favor. Mantenga su rostro inclinado. Sus ojos cerrados. Por favor. El hermano Abraham le habla a parte de la mujer. Levanten su cabeza por un momento. Observen esto. Si usted puede ver. Toque mi nariz. Señora. Con su dedo. Tome su mano y toque mi nariz. ¿Cuántos dedos tengo yo levantados? Cinco. Cinco. ¿Cuántos tengo ahora? Uno. Uno. Digamos. Alabado sea el señor. Oh, hermana. Ahora camine y baje de la plataforma. Palabras confusas. Camine. No la guíen. Dejen que ella vaya sola. Digamos. Alabado sea el señor. Todos. Nuestro padre celestial. Levantamos nuestras manos a ti. Para darte alabanza y gloria. Hoy. Oh, señor. Quien mató y echó fuera las cataratas de los ojos de la mujer. Oh, Jesús. Hijo de Dios. Te adoramos por tu bondad. Y te alabamos por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesucristo te alabamos. Amén. Miren a la señora caminando, estrechando manos con la gente. Parrafo 105. ¿Qué era eso? Catarata. ¿Qué es una catarata? Permítame tomar un momento. Solo un momento. Presten su atención. ¿Qué es un tumor? ¿Qué es un cáncer? Es un demonio. Miren aquí. ¿De dónde vino usted? De un pequeño germen. Si yo analizo su cuerpo. Uno llega hasta un solo germen. ¿De dónde vino ese germen? De su padre. ¿Qué está más allá? Ese germen es una célula muy pequeñita. Usted solamente puede verla por un microscopio de alta potencia. ¿Qué está más allá de esa pequeña célula? Está la vida. ¿De dónde vino esa vida? De Dios. ¿Qué es un cáncer? Es una vida. Miren. No hay ningún cáncer en mi mano. Pero pudiera haberlo en cualquier momento. ¿De dónde viene el cáncer? Todo en lo natural representa lo espiritual. Un cáncer sería un carroñero. Un sofilote. Come cosas muertas. Un cáncer proviene de una contusión. Contusión. Y luego cuando esa contusión viene. Hay una pequeña célula allí que está lesionada. Que recae. Que recae. Una vida. Otra vida. No la vida suya. Un germen. Entra allí. Es un espíritu. Es un espíritu primero que se desarrolla. Alrededor de ella por medio de un germen. O mejor dicho. Toma el germen que ya está en su cuerpo. Y ocupa su lugar. Párrafo 106. Satanás no puede crear. Él puede solamente pervertir lo que Dios ha creado. Así que él entra en ese pequeño germen. ¿Y qué hace él? Él comienza a formar células. Crecimientos. Una catarata hace lo mismo. Ahora. Ella se pone más grande. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué ha de hacer? Su pequeño germen. Ha de hacerlo vivir a usted. Ese germen va a chupar la sangre de usted. Para matarlo. Tuberculosis. Y todo lo demás. Son demonios. Viven. Es algo maligno. Está creciendo. Son crecimientos. Ahora. Fíjese en esto. La catarata en los ojos de esa mujer. Ciega. ¿Qué sucedió? Ahora. Ay. Yo no estoy lidiando con ese crecimiento. Estoy lidiando con la vida en ese crecimiento. Igual que aquí. ¿Qué si hubiera una liga transparente alrededor de mi mano? Cortándome la circulación. El doctor. La única cosa que él puede. O. Operar. Es lo que él puede ver. O lo que él. Puede sentir. Pero él no puede ver. Ni sentir eso. Él dice. Bueno. Igual que con la vista. Usted quedó ciego. ¿Qué hizo que usted quedara ciego? Bueno. El nervio óptico murió. Pues. ¿Quién lo mató? Usted quedó sordo. ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo hizo que usted quedara sordo? Bueno. El nervio en su oído murió. ¿Quién lo mató? Todos sus nervios no murieron. Dice. Bueno. Mire. El doctor dice. El nervio murió. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice. Que es un espíritu. Cuando el espíritu sordo salió del hombre. Espíritu sordo. Él podía ver cuando el espíritu ciego salió del hombre. Él podía ver. El espíritu ciego. Párrafo cento siete. Así que. Así que esa catarata en los ojos de la mujer. ¿Qué sucedió? Fue así como esa liga transparente. Se estaba desarrollando un crecimiento. Y estaba quitándole la vista. Muy bien. ¿Qué sucedió? Ahora. Tan pronto como esa liga transparente. Ahora. No lo mata. No lo mata hacia atrás. Hacia acá atrás. Lo mata hacia allá arriba. Esa es la razón. Que cuando usted queda ciego. Sus nervios no mueren. En todo su cuerpo. Cuando usted queda sordo debido al nervio. Eso no muere en todo el cuerpo. Solo muere allí. ¿Qué es? Es una fuerza sobrenatural que lo apaga. Ahora. Si eso es liberado inmediatamente. Dolerá un poco. Pero la circulación comenzará nuevamente. Todo lo que interrumpe la naturaleza es el diablo. Dios quiere que usted esté sano y fuerte. Pero el diablo viene e interrumpe lo que Dios ha hecho. ¿Ve lo que quiero decir? Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Karen. Dios les bendiga la lectura. Continúa con la participación de este mensaje expectativa. Hermana Rosalia. Por favor. Párrafo 108 al 116. Y concluimos con este precioso mensaje. Prosiga, hermana. Amén, hermano. Continuando con el mensaje expectativa del 1 de octubre de 1955. Párrafo 108. Ahora. Esa catarata había formado un cuerpo. Cubriéndole los ojos a ella. Comiendo y viviendo del moco de su ojo. Ahora. Yo no estaba lidiando nada con el crecimiento. El doctor pudiera mirar allí adentro. El crecimiento aún está allí. Pero, ¿qué ocurrió? Yo reprendí el espíritu. La vida en el crecimiento. ¿Qué sucede? La vida sale. Cualquiera sabe. Hay cazadores aquí que cazan venados. Veamos su mano. Tengo muchos hermanos. ¿No es así? Noten. Mate usted un venado esta noche y dígale a los muchachos cuánto pesa. Tenga cuidado en la mañana. Pesará unas libras menos. ¿Es correcto eso? Seguro. Se encogerá. Déjenlo tirado allí unos pocos días y pesará unas libras más. ¿Es correcto eso? Dejen que un perrito sea arrollado en la calle. Entre paréntesis. Si hay aquí un embalsamador. Obsérvelo mañana. El cuerpo, si una persona muere y tiene un ojo postizo, dientes postizos, ellos se lo sacan. ¿Por qué? Porque lo echará hacia afuera. El cuerpo se encogerá y déjenlo tirado allí. Empieza a podrirse, a corromperse. Las células se descomponen. Después de 72 horas empieza a hincharse. Ahora, ¿qué sucede? Párrafo 109. Ahora, cuando este espíritu de catarata salió de los ojos de la mujer, ahora ella puede ver. Ella verá mejor. Mañana estará mejor. Al día siguiente estará mejor. Luego empezará a ponerse mal otra vez. A ponerse mal. ¿Qué pasa? La cosa se está hinchando. ¿Qué pasó con el cáncer? El cáncer, dicen, fijo. El doctor ha desaparecido. Oh, yo me siento mucho mejor. El tumor. Oh, vaya, me siento mucho mejor. ¿Por qué? Está muerto. Está encogiéndose. Fíjelen bien. Hará eso por 72 horas. Después de 72 horas usted empieza a enfermarse. Allí mismo es donde está el peligro. Usted dirá, oh, yo perdí mi sanidad. No. Esa es la mejor señal en el mundo que usted ha obtenido su sanidad. La cosa está muerta y es un pedazo de carne cobrida allí. Y es cierto, el torrente sanguíneo tiene que sacar las impurezas del cuerpo y recoge eso y causa fiebre. Incluso un diente malo causará que usted tenga fiebre. Cualquier infección. ¿Qué tal una tira de carne así de largo? Como un cáncer o como de este grueso que está muerto. Allí en su cuerpo, vean, no duden, crean. Si eso está anclado aquí arriba, usted lo razonará y dirá, bueno, supongo que la perdí. Pero si está aquí abajo todos los demonios del infierno no pueden hacer que usted lo dude. Usted lo creerá de todas maneras. Porque algo sucedió, no intelectualmente, sino una revelación. Allí fue donde Jesús edificó su iglesia. Todo el mundo está en ella. Está edificada en la misma cosa. Yo digo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Algunos dicen, pues, que tú eres Moisés o que tú eres Eliseo o que tú eres los profetas. O, dijo, ¿quién decís vosotros? Él dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Miren, la iglesia católica dice que fue edificada sobre Pedro. La protestante dice que fue edificada sobre Cristo. Ninguna de las dos. Jesús no dijo eso. Él dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué no te lo reveló carne ni sangre? Más mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entre paréntesis, la revelación espiritual de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una verdad de Jesucristo revelada espiritualmente maravillosa. Párrafo 111. Papá, ¿está usted cansado de tomar insulina y desea superar esa diabetes? ¿Quiere estar bien? ¿Usted cree que él lo sanó? Entonces baje de la plataforma y sírvale a él con todo su corazón. Dios le bendiga. Digamos, alabado sea el Señor. Si ustedes pueden creer, tengan fe en Dios. Problema del corazón, todo lo demás. Cree cuando Jesús tome el control. ¿No es correcto eso, papá? ¿Usted cree que él es sana ahora? Continúe su camino regocijándose. Así es como se hace, amén. Créale a él. Que él lo hace. Diga, es verdad. Es poderoso. Es Dios. No puede fallar. En el nombre del Señor Jesucristo. Que eso deje a nuestro hermano. Amén. Aleluya. Si yo le dijera a usted que está sano, sentado allí en la silla, ¿lo creería usted? Entonces vaya regocijándose. Pues usted ha sido sanado. Jesucristo le ha sanado. Párrafo 112. Ahora, aquí viene una mujer ciega. Otra vez, inclina sus rostros por todas partes. Tengan fe en Dios. Hermana, si yo fuera capaz, mi pobre hermana. Cabello encalmeciéndose. Manos arrugadas. Sin duda que ella ha trabajado arduamente. Parada aquí, ciega. Yo los veo a ellos ayudándola a usted a subir los escalones y sacándola a usted. Cuando yo llamé su número, yo los vi a ellos guiándola a usted hasta aquí, ciega. Pero usted tiene, usted puede ser guiada por la mano del maestro, si usted puede creer. Yo solamente puedo orar. Hace bastante tiempo, ¿no es así, hermana? Y caminar por allí en oscuridad y tiniebl es horrible. Sentarse en un mundo totalmente sola. En un mundo de tiniebl y oscuridad, que Jesús le dé vista esta noche, hermana. Le pediré a cada hombre, mujer, muchacho y muchacha aquí, que mantengan sus rostros inclinados y oren conmigo. En el nombre de Jesucristo. Párrafo 113. Ahora recuerden, nosotros estamos lidiando con espíritus ciegos. Cuando ellos salen de uno, ellos tratan de ir a otros. Así que para que usted lo sepa, mantenga su rostro inclinado hasta que se les pida que levante la mirada. Porque pudiera ser que en unos cuantos días usted no tenga vista. Esperen hasta que me oigan decir, levanten su cabeza. Porque cuando usted mira, los ojos son la puerta del alma. Usted dice, hermano Branham, ¿eso es psicología? Si es así, Jesús la usó. Él tomó a un hombre ciego y lo sacó lejos de la multitud. Y lo llevó fuera de la ciudad y oró por él. Lo alejó de la multitud. Ahora oren. Cuando él fue a levantar la hija de Jairo, él sacó a todos de la casa. Él sigue siendo Jesús esta noche. Si la mujer podrá ver, yo no lo sé. Ella está parada aquí, totalmente ciega, en tinieblas. Ahora tengan fe en Dios y crean mientras yo oro por ella, por favor. Párrafo 114. Ahora, hermana, ahora mantengan su rostro inclinado. Y permita que los párpados sobre sus ojos viejos estén cerrados. Mientras yo le pido a nuestro Señor Jesús, crea que él va a actuar y a encoger estos demonios aquí para que usted pueda ver. Oh, Padre querido, mientras estoy parado junto a una mujer ciega, estaba uno sentado junto al camino mendigando. Entonces llegó Jesús. Oh, acércate, Señor. Señor, quizás hubo muchos allí que tenían fe. Yo no sé. Yo no estuve allí, Señor. Pero yo sé que tú le diste la vista a Bartimeo cuando él vio que podía ver. Yo creo que él trató de seguirte a ti. Esta pobre madre anciana parada aquí. Ella está ciega, Señor. Tú la conoces. Yo solo soy un hombre. Yo he tratado de representarte a ti. Aparte la oscuridad de ella. ¿Lo harás, Señor? Señor, trae vista a estos ojos ciegos. No pedimos milagros, Señor, pero solo algo para animarla a ella. Que haga que ella sepa que tú eres el hijo de Dios y que yo soy tu siervo, Señor, para decirles a ellos la verdad. Yo creo que si tú lo haces, Señor, todos aquí te aceptarían a ti. En ese instante, por favor, hazlo. Ahora, oye mi oración. Mientras te lo pido con todo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Párrafo 115. Ahora, Satanás, este duelo de fe, tú la reclamas a ella, pero yo la reclamo para Jesús. Yo reclamo que tú no tienes ningún poder sobre ella. Yo reclamo que tú no tienes ningún poder sobre nada. Jesucristo, mi Señor, te despojó de todo lo que tú tenías y de todo derecho legal en el Calvario. Yo estoy parado aquí como su representante y tú sabes que él está en la plataforma. Tú sabes todo acerca de este don. Tú sabes acerca de dónde él ministró y cómo él lo hizo. Tú sabes acerca de dónde él ministró y cómo él lo hizo. Y yo te ordeno por el Dios viviente que salgas de la mujer. Déjala en el nombre de Jesucristo. Todo rostro inclinado. Permítame ver sus ojos primero. Yo le llamaré si algo sucede. Ahora levante su cabeza. ¿Puede usted verme? Ponga sus manos sobre mi nariz. Amén. Abran sus ojos. La mujer puede ver. Ella ha recibido su vista. Párrafo 116. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie y digamos alabado sea el Señor. Todos. ¿Ustedes quieren ser sanados? ¿Ustedes quieren ser sanados? Pónganse de pie ahora mismo y levanten sus manos a Dios. En el nombre de Jesucristo yo oro. La oración de fe. Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo. Yo reprendo todo espíritu del diablo. Todo espíritu ciego. Todo espíritu sordo. Toda persona que está lisiada. Oh, Satanás. Tú estás desenmascarado. Tú estás derrotado. Tú has perdido la batalla. Sal de aquí en el nombre de Jesucristo. Yo te ordeno que dejes a cada persona aquí y vete. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Hermana Rosalia, Dios les bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos, hemos concluido con este mensaje expectativa predicado el día 1 de octubre del año 1955. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pasar al siguiente mensaje, mis hermanos y hermanas. Titulado, El Cristo no bienvenido. Este mensaje predicó nuestro profeta William Marion Branham en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1955. Para continuar este nuevo mensaje, vamos a continuar. Hermana Edi, por favor, párrafos 1 al 7. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Me confirma la señal, hermano. Afirmativo. Prosigue, hermano. Continuando con el nuevo mensaje, El Cristo no bienvenido. Párrafo 1. Preguntémosle primero a Él, mientras inclinamos nuestros rostros. Ahora, Padre Celestial, esta es tu palabra. Se dice en el libro, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que, si la palabra era Dios, sigue siendo Dios. Entonces, estamos agradecidos de tener la palabra ante nosotros esta noche. Ahora, nos damos cuenta de que este libro ha sido escrito de tal manera que tú lo has escondido de todos los eruditos, sabios y entendidos. Y tú dijiste que se lo revelarías a los niños dispuestos para aprender. Ahora, nosotros estamos dispuestos a aprender esta noche. Es por eso que estamos aquí. Estamos aquí esperando que el gran Maestro venga y nos enseñe esta noche las cosas que debemos saber. El Espíritu Santo de Dios. 2. Y santifica nuestros corazones esta noche. Padre, quita todas las dudas y temores. Y que el gran Espíritu Santo baje directamente y hable a nuestros corazones. A cada uno de nosotros y salva a todos los pecadores, Señor, que son poco amables contigo. Oramos para que tú simplemente lidies con sus corazones esta noche, los descarriados. Tráelos de regreso a casa, Padre. Y oramos que sanes a los enfermos. Recibe ahora del servicio. Recibe gloria del servicio. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Lucas, el capítulo 7 y el versículo 36, solo leeré un versículo. Y cuando se vayan a casa esta noche, tal vez lean el resto de este capítulo. Es muy sobresaliente. Y voy a leer esto solo para comenzar. El versículo 36. Y uno de los fariseos, entre corchetes, me gusta esto para empezar. Rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de esa palabra. Una historia que sucedió hace mucho tiempo atrás. Ahora, él, yo amo al Señor Jesús con todo mi corazón. Y sé que ustedes también lo aman. Así que ahora, mientras estamos hablando, abramos nuestros corazones y permitamos que el Espíritu Santo entre y nos hable. Ahora, algo anda mal aquí. Al principiar con nuestro texto esta noche. Hay algo que simplemente no está bien. ¿Qué querría este fariseo con Jesús? Ustedes saben. Generalmente, los hombres le piden a ustedes que coman con ellos cuando los aman. Y quieren sentarse y tener algo de compañerismo con ustedes. Y por lo general, así es como el hermano Joseph y yo, tenemos mucho compañerismo. Salimos aquí a uno de estos lugares y conseguimos hamburguesas y algunas papas fritas. Y tenemos mucho compañerismo con esas hamburguesas. Nos amamos el uno al otro. Cuatro. Pero, ¿qué podría querer este fariseo con Jesús? Él odiaba a Jesús. ¿Y por qué le estaba pidiendo a Jesús que comiera con él cuando a los fariseos no les agradaba Jesús? Ellos no creían en él y lo odiaba. ¿Y por qué el fariseo le pediría a Jesús que comiera con él? Simplemente algo anda mal en alguna parte. Ellos simplemente no cooperan entre sí. Cuando los fariseos lo odiaban al tanto. Y aquí, uno de los principales fariseos le está pidiendo que viniera a cenar con él. Que viniera a uno de sus grandes banquetes que él iba a tener. Y que comiera con él. Hay demasiada diferencia allí. De esa manera es. Simplemente no. Las personas que suelen pasar el tiempo juntos, pues tienen compañerismo entre ellos. Cuando tienen cosas en común. Ahora, si ustedes tienen cosas en común, como niños pequeños, ellos juegan entre ellos. Ellos tienen cosas en común. Párrafo 5. La Biblia habla de eso. Isaías dijo, los niños pequeños jugando en la calle. Ahora, cuando ustedes ven niños pequeños todos, quizás uno puede hablar alemán, el otro puede hablar sueco, el otro inglés. Pero ellos tienen muchas cosas en común, porque son niños. Ellos giran sus trompos y juegan con sus muñecas y cosas. Ellos tienen cosas en común. Cuando ustedes ven a un pequeño, como una niña pequeña pasando el rato con la abuela, algo anda mal allí. Ahora, cuando ustedes ven a una niñita pasando el tiempo con la abuela, entre paréntesis. Hay demasiada diferencia en sus edades. Ahora, algo anda mal. Ya sea que ella es la mimada de la abuela, o tal vez la abuela podría tener una bolsa de dulces en el bolsillo. ¿Ven? Así que puede haber alguna razón allí. Hay un motivo por el que esa niña pasa el tiempo con la abuela. Porque hay demasiada diferencia en sus edades. Seis. Ahora, los jóvenes tienen cosas y se asocian y tienen cosas en común. Y los de mediana edad tienen cosas en común. Y los ancianos tienen cosas en común. Y al igual que los clubes, los kiwanis, tienen cosas en común. Les gusta unirse y comer juntos. El club kiwanis. Porque hablan sobre los asuntos de la ciudad y cuidan de sus pobres, entre otras cosas. Ellos tienen cosas en común. Como solía decir mi madre, el viejo proverbio, aves de un mismo plumaje se juntan. Hay mucho que encierra eso. ¿Sabían eso? Es por eso que todos ustedes están aquí esta noche. Es por eso que nos hemos reunido esta noche. Tenemos cosas en común. Es por eso que ustedes no están afuera en las tabernas ni en los cines esta noche. Ustedes vienen aquí a la iglesia de Dios esta noche. Tenemos cosas en común. Nos gusta hablar sobre cosas y tener compañerismo unos con otros. Todos nosotros creemos en las mismas cosas. Tenemos el mismo propósito. Es por eso que todos estos ministros están sentados aquí y demás. Tenemos, y es por eso que ese espíritu se está moviendo entre nosotros de la manera que lo hace. Tenemos cosas en común. Párrafo 7. Jesús. Ustedes saben, cuando cayó el Espíritu Santo, estaban unánimes juntos en un solo lugar y tenían en común todas las cosas. Ellos estaban esperando que el Espíritu Santo viniera. Ellos tenían cosas en común. Todos esperaban la promesa del Padre. Y es por eso que estamos aquí esta noche. Tenemos cosas en común. Porque Jesús dijo, en donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y todo lo que pidieran, yo se los daré. Amén. Ahora bien, nosotros tenemos cosas en común. Nosotros creemos en el Evangelio completo. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en la segunda venida de Jesús. Creemos en la sanidad divina. Y es por eso que estamos todos reunidos. Tenemos cosas en común. Aves de un mismo plumaje nos juntamos. Estoy tan contento de tener la misma clase de plumas que ustedes. Y así podemos tener este compañerismo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Ediria. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje. El Cristo no. Bienvenido. Predicado el 2 de octubre del año 1955. A continuación, hermano Alfonso, por favor, párrafo 8 al 13. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el Cristo no bienvenido. Párrafo 8. Ahora, eso es cierto. El viejo proverbio a veces. El viejo proverbio. Aves de un mismo plumaje, si se han fijado. Tomen, por ejemplo, los cuervos y palomas. Ellos no tienen ningún compañerismo entre ellos. Pero, ¿por qué? Su dieta es diferente. Ellos no pudieran invitarse a cenar uno al otro. Porque el cuervo es un carroñero. Se come un viejo cuerpo muerto en alguna parte. Y la paloma no tiene hiel. Entonces, si se comienza esa cosa, la mataría. Muy bien. Cuadro de pecador y el cristiano. Quiero decir, cuando él es un verdadero cristiano. ¿Ven? Ahora, la paloma se sentará en un campo de trigo y comerá todo el día con su especie y arrullará. Y el viejo cuervo se sentará allí sobre un viejo cuerpo muerto y grasnará y comerá todo el día. Miren, ellos no tienen ningún compañerismo en lo absoluto. Pero ahora, lo extraño es que si la paloma comiera de ese cuerpo muerto, eso mataría a la paloma. Pero el cuervo puede comer allí y también comer el trigo. También eso lo convierte en un hipócrita. Ven, así que ustedes, ustedes tienen que vigilar eso. Ven, nosotros tenemos que vigilar eso. Ven, párrafo 9. La paloma, el verdadero y genuino cristiano, no puede ir y consentir con el mundo. Pero el hipócrita puede ser un hipócrita de lo más bajo y ser un pecador ahora y salir y actuar como un cristiano. Eso es malo, eso es muy malo, pero es verdadero cristiano. Pero el verdadero cristiano no puede venir aquí y participar de esto. Él no tiene hiel, él no puede digerir la cosa. Amén. Espero que sepan a qué me refiero y no estoy tratando de herir sus sentimientos, pecador. Pero eso es correcto, eso es lo que es. Ven, él no podría ir a un bar y beber y salir y apostar y cosas como esas. Él simplemente no tiene hiel para digerirlo. Él, eso es todo. Algo más ha sucedido. Él ha sido cambiado. Él ha tenido una operación. Amén. Dios lo tendió sobre la mesa de operaciones y le quitó la hiel cuando le dio el Espíritu Santo. Y él simplemente ya no puede tomar esas cosas correcto. Entonces, él no puede tener compañerismo. Párrafo 10. Pero algo anda mal con el cuadro cuando este pariseo, ahora, en mi opinión, el cuervo, pero él está tratando de llevar a Jesús allí para tener como si quisiera tener compañerismo con él. Pero algo anda mal, simplemente no funcionará. Lo primero, ¿saben lo que significa pariseo? La palabra pariseo significa actor. La palabra griega para pariseo significa un actor. Alguien que actúa, que simula, ustedes saben que los Estados Unidos está tan lleno de eso. De todos modos, actores, yo predico en Los Ángeles. Mi próxima reunión es en Los Ángeles. Y me fijé que allí tomé a las personas, las personas de las películas de allí y demás. Pasan tanto tiempo frente a la cámara al punto que están actuando como alguien más, personificando a alguien más. Y hacen tanto de eso frente a la cámara, hasta que cuando salen a la calle siguen siendo actores. Ustedes saben, eso no es solo en Hollywood. Eso es en Chicago. También ustedes simplemente ven en las televisiones, películas y cosas así. Luego intentan actuar de esa manera. Usted, pariseo, deje de hacer eso. No está bien. Ustedes no deberían hacer eso. A mí no me gusta esa cosa. A mí me gusta ser original. A ustedes no. Solo sean ustedes mismos. Párrafo 11. Y ustedes saben, muchas veces eso sucede entre los predicadores. Es cierto, actores llegan a un púlpito y luego hacen una voz de púlpito. Entre cochetes. Bueno, ustedes saben, hermanos. Oh, tú, pariseo, deje de actuar de esa manera. Sé tú mismo a la gente le caerás mejor. Sí, solo eres tú mismo. Ah, pero ellos tienen una voz de púlpito y luego una voz de calle. A mí me gusta que sean en el púlpito, como son en la calle. Sean la misma persona, no sean un pariseo. Ustedes saben, y también en algunas de nuestras hermanas, bien eso sobre ellas. Actores es en casa, dicen Juan y Juan Salta, como si le hubieran disparado. Ven aquí, tú sabes mejor que eso. ¿Por qué hiciste eso? Suena el teléfono, levantan el receptor. Cochetes, hermano, hermano, o hola, pariseo, deje de hacer eso. Sea original, sea usted mismo. O a mí me gusta que finjan, a mí no me gusta que finjan. Me gusta ser genuino. Me gusta ver personas que son genuinas. Párrafo 12. Yo estaba disfrutando esos hermosos cantos del Espíritu Santo hace un momento. Se puede ver al cantar demasiada actuación. Correcto. He visto cantantes. Fui a un lugar una vez y vi una voz sobre, sobre entre nada, sobre entre, sobre entre nada. Sostienen una nota hasta que se ponen azules de la cara y aguantan como si su vida dependiera de ello. Y vuelven a bajar haciendo una cosa y ni siquiera saben lo que están cantando. Eso no es bueno. Ellos no están cantando para la gloria de Dios. Para mí, yo amo el cantar pentecostal chapado a la antigua. Manos arriba en el aire y cantando para la gloria de Dios. Uno se olvida del órgano, del piano y todo lo demás. Y solo y solo cantar para la gloria de Dios. Amén. Suéltense y sean ustedes mismos. Sí, yo amo la o yo amo lo original. La gloria de Dios. No hay nada más cerca del cielo que escuchar ese hermoso cantar verdadero. ¿No lo creen así? Párrafo 13. Estaba sentado detrás de esa cortina hace un rato, limpiándome las lágrimas cuando escuché a esos hermanos cantar. Eché un vistazo por las cortinas y vi la gloria de Dios en sus rostros. Oh, vaya, si hay algo de vida en ustedes, eso seguro los llevará a la cima, correcto. Pero cuando llegan a esto, donde tienen que ir tan lejos de aguantar y ponerse azul en la cara, entonces ustedes solo están tratando de conseguir que alguien los escuche. Ven, me gusta cuando cantan, de verdad, me gusta que sean ustedes mismos, no un autor fariseo. Eso es malo. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios les bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el Cristo no bienvenido. A continuación, hermana Esperanza, por favor, párrafos 14 al 18. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, seguimos tomando del mensaje del Cristo no bienvenido del año 55-1002. Párrafo 14. El sol estaba casi ocultándose y yo lo veo allí parado. Este mensajero había corrido todo el día. Tenía los pies sucios y la cara llena de sudor. Su amo le había dicho, ahora debes encontrarlo a él. Y él cruzó Palestina tratando de encontrarlo. El sol casi se había ocultado. Miles estaban sentados escuchando a uno hablar. Nunca había hablado hombre como él. La gente estaba de puntillas mirando por encima. Solo podían ver, y puedo ver, al mensajero que había venido de la casa de este fariseo rico mirando para ver si él, de puntillas, para ver si podía ver algo. Y después de un tiempo, él terminó de hablar. Luego comenzó a ministrar a los enfermos. Oh, me hubiera encantado haber estado allí. A ustedes, ¿no? 15. Puedo ver a este mensajero abriéndose paso entre la multitud hasta que llega y se topa con alguien que está parado allí, que no lo deja avanzar más. Podría haber sido Felipe o Natanael o uno de ellos. No sé quién sería. Alguien estaba allí parado con quien chocó. Dijo, me gustaría hablar con su maestro, señor. Y al estar ocupado, alejando a la gente de Jesús, de modo que él pudiera orar de uno en uno. Me lo puedo imaginar haciéndole para atrás, diciéndole, hágase a un lado, deje al maestro en paz. Él está ocupado. Y luego, él lo vuelve a empujar. Él dice, pero tengo un mensaje de mi amo, un hombre muy importante en nuestro país. Yo debo ver a tu maestro, 16. Y puedo ver entonces a Felipe, probablemente, llevándolo hasta donde estaba Jesús. Y cortésmente se inclinó ante él y le dio el mensaje. Mi maestro fariseo, Simón, el fariseo, quien es gran hombre, él es importante en la iglesia. Y usted se sentirá honrado, señor. Y él ha mandado a decirle que venga en una cierta y cierta fecha a su banquete. Y él va a hacer un gran banquete. Y es un hombre rico. Y, oh, él puede organizar una verdadera fiesta. Y usted está invitado a venir. ¿Podrían imaginar lo que Pedro le diría? Casi lo mismo que yo hubiera dicho a ustedes. Oh, Jesús, ese fariseo solo está haciendo de ti una carta ganadora. Pues él no te necesita. Él tiene toda la riqueza de este mundo que necesita. Y él no tiene ninguna necesidad de ti. Él solo irá allá para hacer un espectáculo. Hacer de ti un espectáculo. Eso es todo. No vayas. Mira a los miles aquí que te están llamando. Tu tiempo es necesario aquí. No vayas con ese fariseo. Tal vez Andrés salió al paso y dijo. Jesús, no hagas eso, maestro. No vayas para allá. Pero a pesar de toda la persuasión que ellos pudieran hacer. Jesús cortésmente puede ver que él inclina su rostro y dice. Allí estaré. Diecisiete. Nunca se invita a Jesús sin que él venga. Solo recuerden eso. Si ustedes lo quieren en su casa, invítenlo. Él vendrá. No importa quién sea usted o qué tan rico, qué tan pobre, qué tan malo, qué tan bien esté. Él vendrá si usted lo invita. Él nunca rechaza una invitación. Jesús nunca lo hizo y nunca lo hará. Entonces puede ver. Él asintió y el mensajero suspiró. Peinó hacia atrás el cabello de su cara sucia y se va de regreso cruzando Palestina para llevar de vuelta su mensaje para allá. ¿Cómo lo pudo hacer él? ¿Qué le pasaba a ese mensajero, a ese corredor, un lacayo de la casa de su amo? ¿Cómo pudo haberlo hecho? Yo hubiera dicho algo diferente a eso. Ustedes no. Si yo alguna vez hubiera estado en la presencia de Jesús, hubiera caído a sus pies primero y lo habría adorado. Aleluya. Dieciocho. Pero ese es el problema con muchos de nosotros, los mensajeros de hoy. Tenemos que hablar de nuestra denominación. Hablar de todo a lo que pertenecemos y olvidamos de estar en la presencia de Jesús. Tenemos demasiadas cosas en qué pensar. Otras cosas que nos interesan, al parecer, más que Jesús. ¿Cómo la dignidad y cómo podemos comportarnos y cómo podemos hacer que nuestra voz suene? ¿Y cómo podemos aplicar este programa y ese programa? Olvídenlo. Lo que necesitamos es llegar a la presencia de Jesús y adorarlo. A veces tenemos un avivamiento y la cooperación de las damas tiene que organizar el suyo. Perdón. A veces tenemos un avivamiento y la cooperación de las damas tienen que organizar el suyo y este tiene que hacer esto y este tiene que hacer aquello. Y de repente no hay lugar para Jesús. Estamos tan ocupados con todas nuestras sociedades y cosas al punto que olvidamos de qué se trata el avivamiento. No hagamos eso en Chicago esta semana. Invitémoslo a Él y luego adorémosle cuando Él venga. Cuando entremos en su presencia, olvídense de quiénes son ustedes. ¿Qué son ustedes de todos modos? Seis pies de tierra, correcto, valen ochenta y cuatro centavos si pesan ciento cincuenta libras, sesenta y ocho kilogramos. No es mucho para ustedes, de todos modos. Hasta allí. Bendiciones, hermanos. Amén, hermana Esperanza. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. El Cristo no bienvenido. Voy a continuar a partir de los parapostos. Diecinueve al veinticinco. Entonces aquí estaba Él en la presencia de Jesús, cumpliendo las órdenes de su amo. El hombre con el que estaba hablando sería su juez algún día. Y Él falló en reconocerlo. Y en estas reuniones donde el Espíritu Santo desciende y le habla a la gente, muestra señales y maravillas, y sana a los ciegos, sordos, mudos, paralíticos, y así sucesivamente. La gente se aparta a veces. Bueno, ¿retuvieron a esa iglesia demasiado tarde esta noche? Fariseo. ¿Qué te pasa? Estás en la presencia de Cristo. Parapobente. Si alguna vez pueden estar seguros de que ven sus obras moviéndose, deben caer sobre su rostro y decir, Dios, ten misericordia de mí. Pero tenemos tiempo para otras cosas. Ojalá se apresure y termine de predicar. Veinte minutos son suficientes para que cualquier predicador predique. Pues ustedes están muriendo de hambre. Están tan delgados que parecen una sombra. Ustedes necesitan un buen sermón de cuatro horas en algún momento. Engordarlos con las vitaminas del Evangelio. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Solo dejen su... Pongan a su pastor. Un individuo dijo el otro día. Entre paréntesis. Este no es lugar para bromas y yo no creo en eso. Pero él dijo que había predicado un sermón durante diez años. Veinte minutos era todo lo que la gente le permitía predicar. Y él tenía que cronometrarse a sí mismo a veinte minutos. Y un domingo, él predicó alrededor de una hora. Párrafo veintiuno. Los diáconos le llamaron y le dijeron, Pastoro, ¿para qué hizo eso? Dijo, bueno, mi máquina de tiempo no funcionó bien. Dijeron, ¿qué sucedió? Dijo, bueno, cuando empiezo a predicar me pongo, un dulce salvavidas en mi boca. Y siempre me toma veinte minutos acabármelo. Y dijo, me equivoqué esta mañana y me puse un botón en la boca. Nunca me lo saqué. Oh, vaya lo que necesitamos. Hoy son algunos viejos sermones de botones. Amén. No tengan prisa. Párrafo veintidós. Ese tipo tan pronto como pudo dar su mensaje y decir para lo que estaba allí, su motivo fue solo complacer a su amo y se fue. Lo que necesitamos hoy es esperar, permanecer allí. Aquí va él. Tenía que ir hasta Palestina. Oh, puedo ver a ese gran fariseo cuando él regresa y les dice que Jesús dijo que vendría. Puedo verlo caminando sobre sus grandes alfombras persas en sus pisos, frotando sus manos pequeñas, gordas y rechonchas. Y, jo, 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 ¿por qué no pensó en eso antes? Párrafo veintitrés dijo, vaya, voy a tener un gran banquete. Todo el mundo sabe que soy Simón el fariseo. Oh, soy tan religioso. Todavía le tenemos. Oh, ya saben, soy el doctor de la iglesia. Todos en esta ciudad me miran y saben que soy un hombre religioso porque soy el pastor Simón el fariseo. Párrafo veinticuatro. Ese gran fariseo gordo y rechoncho caminando de un lado para otro por el piso, tratando de hacer que mi señor Jesús llegue allí, pues él no es un profeta. Pues ciertamente que no lo es. Todos nosotros los fariseos sabemos que no hay nada en él. Es telepatía mental. Si alguna vez logró que venga aquí y lo traemos, ¿qué dirá el fariseo Jones sobre eso? Oh, oh, ¿no será una broma? Oh, oh, cuando el fariseo Jones se entere que tengo el supuesto profeta aquí para mi reunión. No se sorprenderá cuando vea aquí que este Jesús de Nazaret ha venido a mi reunión, ahora a mi banquete. Les diré lo que haré. No le tendré aquí adentro. Lo pondré afuera porque ustedes saben realmente puedo preparar una cena, una verdadera cena. La gente de por aquí es pobre y todo. Pero ese pobre era rico. Hermano, él recibía beneficio del templo, además de su salario, y realmente podía organizar una fiesta. Y así que él era digno. Tenía mucho dinero. Él era un hombre rico. Párrafo 25, por último. Y él dijo entonces del público, si puedo llevarlos a todos aquí frente a mi casa, algún lugar de la terraza los arreglaré allí afuera y pondré mis mesas. Y esos grandes rácimos de uvas están maduros ahora y todo y huelan bien y lo tendré en la tarde. Estará fresco. Oh, cómo lo tenía todo planeado de cómo iba a arreglarlo y tener todo justo en el lugar. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje. El Cristo no bienvenido. Continúa, hermana reina de los párrafos. 26 al 31. Amén. Dios le bendiga, hermanos. El mensaje. El Cristo no bienvenido. Párrafo 26. Y tomaré mi mesa y la llevaré allí y tendré todos los doctores John y doctores en filosofía y tal y tal y tal y tal y los tendré por todas partes. Y luego, toda la gente de la ciudad sabrá que soy un gran hombre. Yo puedo hacer esto y puedo hacer esto. Yo, yo, yo. Oh, qué bárbaro. Ese es un hábito horrible que la gente tiene, ¿cierto? Yo, yo, yo. Dios no tiene cabida en nada de eso. Oh, todo lo que él podía hacer y cómo debió haber pensado en eso antes para conseguir esta cita con Jesús. Ahora, él dijo, sacaré mi mesa. Ahora, en el oriente, uno casi tiene que estar allí para saber cómo comen y demás. Párrafo 27. Ahora, ustedes saben, muchos de los niñitos, por ejemplo, este niñito aquí, sentado al frente con la pequeña camisa a cuadros. Él se inclina sobre su mano así. Papá y mamá saben que a él también le gusta comer de esa manera, ¿sí? A él le gusta apoyarse en su brazo. Ahora, yo también tengo hijos pequeños en casa y sé que les gusta comer así. ¿Saben qué? Tienen razón. Mamá trata de sentarlos de esta manera, pero esa es la forma en que solían hacerlo hace mucho tiempo. Esa es la forma en que Jesús comía, ¿ven? Ellos no se sentaban a la mesa como nosotros lo hacemos. Ellos tienen una mesa grande y luego cuando lo hacen, como que extienden un sofá, formando ángulos de esta manera. Y todos, en lugar de sentarse, van y se sientan aquí al final del sofá y se acuestan y ponen su mano así y comían de esa manera. Así es como les gusta a ustedes, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, esa es la manera en que Jesús comía. De esa manera comían en Palestina en aquellos días. Aún lo hacen. Párrafo 28. Ahora, sacaron esta mesa allí y, oh, ¿qué si podían servir? Vaya, ellos de verdad podían servir. Y ellos, algunas de esas personas en Palestina, incluso eran lo suficientemente ricas. Eran fariseos para tener meseras de la India o meseros, que son los más famosos del mundo. Y tenían en los zapatos pequeñas campanas en el extremo, que podían, tocaban música mientras caminaban. Y, ¿qué si sabían hacerlo? Ponían la bandeja en su mano de esta manera y tendrían cordero cocinado, muy bien condimentado. Y, oh, vaya, ellos lo sacaban y los pobres se paraban afuera oliendo ese olor y lo servían de tal manera que simplemente les daría hambre con mirarlo. Párrafo 29. Así que, ellos sabían cómo organizarlo y los fariseos sabían cómo hacerlo. Entonces, este hombre no era la excepción. Él sabía cómo hacer una verdadera fiesta. Así que, él tendría todo listo, arreglado, listo para que la gente viniera. Bueno, finalmente la noche se acercaba cuando iban a celebrar el banquete y, de repente, tan pronto como todo estuvo arreglado allí, en la terraza, en el patio, bajo los racimos. Y todo estaba justo en su lugar, justo donde debía estar. Simplemente todo tan espectacular. Párrafo 30. Un gran carruaje salió y el doctor John, en paréntesis, espero que no haya un doctor John aquí esta noche. Pero, de todos modos, él se bajó del carruaje. Y vaya, ustedes saben, la hospitalidad de Palestina. Tan pronto como ustedes se bajan del carruaje o en lo que haya venido, si están invitados, el anfitrión, cuando él los invita, bueno, entonces ustedes llegan. Lo primero, la mayor parte de su viaje es a pie. Y el doctor John salió, por supuesto. El fariseo entró, lo saludó. Hola, doctor John, estoy tan feliz de verlo, pues entré a mi hogar. Y ahí venían otros carruajes. Y los mozos tomaban sus caballos y los ponían en los establos y los alimentaban. Y así sucesivamente, y cuidándolos. Y luego, si alguien llegaba a pie, ellos, todos esos fariseos, tenían muchos lacayos en su casa. Uno para hacer una cosa y el otro, otra. Y lo primero, cuando ustedes entran en el lugar, el lacayo peor pagado de todo el grupo era un lavador de pies. Lo primero que ustedes hacían al entrar a un lugar, se les lavaban los pies. Párrafo 31. Y pienso de mi señor. Eso es lo que me prueba a mí que él era Dios. Cuando él vino desde la posición más alta en el cielo y llegó a ser el lacayo más bajo de la tierra. ¿Quiénes nos creemos que porque tenemos una muda de ropa, el Dios del cielo bajó y se hizo un lacayo? La persona peor pagada en la categoría del hogar era un lavador de pies. Y Jesús, mi señor, se convirtió en un lavador de pies. ¿Y quiénes son ustedes ahora? ¿Y quién soy yo? ¿De qué nos sentimos tan grandes? Cuando podemos viajar en un gran auto lujoso y todo. Y levantar la nariz y pensar que somos alguien. Y el Dios del cielo se convirtió en un lacayo, un lavador de pies. Debería darnos vergüenza. ¡Qué pena! Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. El Cristo no bienvenido a predicado el día 2 de octubre del año 1955. Para continuar con este mensaje, hermano Arcadio, por favor, por los párrafos 32 al 37. Dale, bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. El Cristo no bienvenido. Voy a empezar con el párrafo 32. Es costumbre el primer hombre que sale al encuentro del hombre cuando se nos invita. La hospitalidad del oriente y palestina. En aquellos días, cuando el viaje era a pie, ellos no tenían calles pavimentadas como las que tienen aquí. Y tenían caminos polvorientos y la prenda palestina baja como un manto. Pero la prenda interior se abotona justo debajo de la rodilla. Y cuando traían los mantos y las sandalias, en aquellos días, si podían comprarse las sandalias o andaban descalzos. Y su viaje era a pie. Y cuando lo hacían a lo largo de esos pequeños senderos y cosas por las que caminaban muchas caravanas y animales recorrían el camino. Y los excrementos de sus animales, los pájaros picoteaban eso y lo revolvían por todo el camino y eso. El polvo se secaba y se ponía polvoso. Y el viaje caminaba así. El viajero caminaba así pues. El polvo, el manto, lo recogía y se les pegaba en los pies y todo ese estiércol de los animales por los caminos y apestaba. Los pies de las personas se ensuciaban y sí que necesitaban lavárselos antes de que pudiera entrar a una casa bonita como la que ellos tenían allí. La casa de este fariseo, párrafo 33. Así que la costumbre era que traía al lacayo lavador de pies. Él salía y cuando el hombre venía, él tomaba su pie y lo ponía debajo de su brazo de esta manera. Le quitaba las sandalias, le lavaba los pies, tomaba una toalla y los secaba. Colocaba sus sandalias en un lugar y se agachaba y tomaba algo parecido a un par de pantuflas de satín. Lo cual era cortesía del anfitrión que lo invitaba y él se las probaba en sus pies hasta que conseguía las que le quedaban bien. Y entonces, y lo siguiente por lo que pasaba cuando regresaba, se quitaba las zapatillas, caminaba sobre esas finas alfombras y cosas y se sentiría refrescado por sus pies. Ahora, la siguiente cosa, el sol palestino, los rayos directos de alta producen un verdadero calor y ampollas en la cara. Y tenían aceite con el que se ungían y el próximo hombre cuando venía a un pequeño lugar, pues ellos lo ungían, sus manos le daban un poco de aceite y lo frotaban. Lo ponían en su cuello y alrededor de su cara, así era relajante. Ahora, el aceite envejecerá en unos días. Sabemos eso, pero ellos tenían una especie de pequeño frijol que proviene de Arabia, como una rosa cuando está lista. Y hay una manzana pequeña ahí y ustedes pueden tomar esa pequeña manzana y ponerla en su mano y frotarla. Y penetra mucho en sus poros con perfume que aún semanas después pueden aún olerla en sus manos. Y tomaban eso y hacían un perfume y lo ponían en este aceite de la unción que usaban para ungir sus rostros. Párrafo 35, eso fue parte de los tesoros que la reina del Saba le trajo a Salomón, muy caro, con nardo. Entonces, ellos se ungían la cara y así sucesivamente. Ahora, él tenía sus pies lavados y secos y las pantuflas puestas y todo el heledor del camino se había ido de él. Y ahora, los rayos del sol se frotaban la cara muy bien. Tomaba una toalla y se limpiaba el aceite. Ahora, la siguiente cortesía que el anfitrión mostraba cuando entraba por la puerta, mientras entraba el anfitrión, estaba allí cuando su visita llegaba y cuando se acercaba a la puerta. Se acercaba y lo tomaba por la mano derecha y lo besaba en un lado de la mejilla. Luego lo tomaba de la otra mano y lo besaba en el otro lado de la mejilla. Ahora, párrafo 36, ahora, cuando lo besaba era bienvenido. Él era entonces un hermano de pleno derecho. Él se sentía bienvenido. Él podía entrar e ir a la nevera y sacar lo que quería. Él estaba en su hogar. Se le daba el beso de bienvenida. Bueno, entonces, todos estos fariseos y cosas tomando su lugar, de repente, miramos alrededor y encontramos sentado en una esquina a Jesús. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cuál fue el problema con el acayo en la puerta? Él estaba sentado allí con los pies sucios. La cabeza, sin beso, no se le dio la bienvenida a él. ¿Por qué? Él, el fariseo Simón, el fariseo estaba demasiado ocupado haciendo bromas con el doctor John. Y todos ellos, él no tenía tiempo. Él dejó que Jesús pasara, inadvertido, y que entrara y él, el acayo lo dejó pasar, inadvertido. Yo, oh, desearía haber tomado el lugar de ese lacayo. Una oportunidad de lavar los pies de Jesús y de ungirlo y de darle la bienvenida. De esa manera es. Él lo invitó y luego no lo hizo bienvenido. Eso es lo que nosotros hacemos. Le invitamos a él y luego no lo hacemos bienvenido. Párrafo 37. Si el presidente viniera a esta ciudad o a cualquier ciudad, usted se quedaría en las calles llenas de banderas. Cubrirían las calles con flores. Enviarían la banda a la estación donde se baja del tren. Ustedes harían todo lo posible para darle la bienvenida. Pero Jesús puede ir a su ciudad, a su casa, y ustedes le dan un lugar en el atico. Un pequeño cuarto de oración al lado o puede ser en el sótano si sus invitados están allí. Ustedes no tienen nada que ver con él. Esperan hasta después. Tal vez él esté en la casa. Se escabullen al atico. Cierran la puerta y le dicen unas pocas palabras y vuelven a bajar. ¡Avergonzados de él! ¡Aleluya! Que si no, le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Arcadio. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje del Cristo. No, bienvenido a continuación, hermana Narcisa. Por favor, párrafos 38 al 42. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Seguimos con el mensaje del Cristo. El Cristo no bienvenido. Predicado el 2 de octubre de 1955. Párrafo 38. Así es como fue Simón. Él estaba avergonzado de él. ¿Vendrán de todos modos Jesús? Sí. ¿Tomarás el segundo lugar? Sí, tomaré el segundo lugar. Tomaré cualquier lugar que me den. Recuerdan, no hace mucho cuando ustedes iban a la iglesia, entre paréntesis, antes de ser salvos, por supuesto, el domingo de Pascua, y usaban su magnífico vestido, su hermoso sombrerito de Pascua a un lado de su cabeza. Vinieron y luchaban a través de un sermón de 20 minutos. Volvían y lo colgaban y decían, eso es suficiente religión por este año. Jesús no los reprendió por eso. Él lo aceptó. Ustedes se lo dieron a él. Lo que sea que quisieron darle, el poquito tiempo, él lo tomará. Él nunca lo reprende. Párrafo 39. Y ustedes le piden a él que venga a su iglesia en algún momento, y él cae de una manera chapada a la antigua, y ustedes se avergüenzan de soltarse y dejar que él lo haga a su manera. Ustedes lo apagan, lo invitan a su casa, y luego se avergüenzan de él ante sus vecinos, dejándolo allí sentado sin ser atendido. Jesús quiere ser adorado. Él quiere que lo atiendan. ¿Cómo ustedes atienden a Jesús? Digan, ven, Señor Jesús, entra a mi corazón, te amo, te amo, Señor, atiéndanlo. Párrafo 40. Si alguien viene a su casa y ustedes no lo atiendieran, ustedes muchas veces no vendrían. Tal vez ese es el problema esta noche. Tal vez ese es el problema en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Tenemos miedo a no avergonzar, o nos avergonzamos de atender a Jesús. Tienen miedo de que alguien les escuche decir amén. Tienen miedo de levantar las manos y darle alabanza. Están avergonzados porque su vecino está sentado allí o alguien más. ¿Qué me importa a sus vecinos? Adoren al Señor. Ustedes se lo pidieron. Ustedes lo invitaron. Entonces, adórenlo cuando Él venga. lo que necesitamos esta noche es un lugar chapado a la antigua para atender a Jesucristo, donde los hombres y mujeres y las mujeres puedan olvidarse de sí mismos y atender a Jesús. pero Él viene de todos modos. Si ustedes solo le dan cinco minutos al día en el armario, abajo en el sótano, Él los tomará. Él tomará lo que sea que le ofrezcan. Él lo tomará. Eso me muestra que Él es Dios para mí. Amén. Párrafo 41. Ustedes saben, los hombres grandes actúan poco. El pequeño cerebro de maní actúa a lo grande. Cuando ven a un tipo que piensa que es algo, solo recuerden que no hay nada en él. He estado con algunos de los hombres más grandes del mundo. Y ellos, y ellos le hacen pensar que uno es el hombre grande. Cuando uno se va, pero algunos de estos tipos que tienen una muda de ropa o algo por el estilo, un pastor o algo así, o una iglesia grande, pues quieren que piensen que ellos son algo grande. Esa es la persona que se convierte en nada. Noten, Jesús había entrado a la casa de este fariseo. Creo que él se fue un poco temprano. Él nunca llega tarde. Y Jesús siempre cumple sus citas. Aleluya. Párrafo 42. Jesús está aquí esta noche. Jesús cumple sus citas, sin importar cómo o dónde se encuentren. Él cumplió su cita con Jonás en el vientre de una ballena. Él cumplió su cita con Daniel en el foso de León. Cumplió su cita con los hijos, los hijos hebreos en el horno de fuego. Alabado sea el Señor. Él cumplió su cita conmigo en el lecho de la muerte. Él está aquí esta noche. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Jesús siempre cumple sus citas. Él deja la gloria tal vez un poco temprano, de modo que pueda llegar a tiempo. Él cumple sus citas. Dios les bendiga, hermanos. Narcisa, Dios les bendiga la lectura. Mis amados hermanos, vamos a concluir el compañerismo por razón de tiempo. Hoy tenemos un culto y por lo tanto vamos a concluir hermano Alfonso, si nos pudiera despedir en oración por este compañerismo, confirme. Dios les bendiga. Vamos a orar hermanos para concluir esta lectura la palabra. Señor Jesús, estamos tan contentos de poder, Señor, poder estar escuchando, leyendo, Señor, este glorioso mensaje del cual tú nos enviaste, Padre. Oh, bendito Dios del cielo, estamos contentos, agradecidos contigo, Señor, porque tú, Señor, te encontraras con nosotros, porque tú fuiste el que nos buscaste, no nosotros te buscamos, fuiste tú, Señor, de alguna manera nos encontraste, Padre, y estamos contentos, Señor, al saber que este mensaje, Señor, fue traído desde la misma gloria, Señor, porque sabías que había gente en esta tierra, que lo aceptaría, que lo amaría, Señor, Señor Jesús, y en esta tarde, Padre, estamos aquí contentos, todos los hermanos que estamos aquí compartiendo, hermanos y hermanas, Señor, nos sentimos, Señor, contentos al estar, bendito Dios, leyendo, lecturando estos mensajes, Señor, y ahora, Señor Jesús, te damos gracias por eso, Señor, porque tú nos dieras este glorioso privilegio, Señor, de poder ser participante de las cosas tuyas, Señor, y ahora, Padre amado, te pedimos, Señor, que tú, Señor Santo, nos concedas gracias para que el día de mañana, y hay otro día mañana, Señor, podemos estar con vida, Señor, como ahora, Señor, que tú nos permitas poder lecturar otra vez más, Señor, te damos gracias pues en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria, en el nombre de Jesús, te pedimos todo esto, Amén, Señor. Amén, Amén, hermano Alfonso, Dios le bendiga, y a todos los hermanos, bendiciones para todos, si Dios permite el día de mañana, continuaremos, Dios le bendiga a todos, Amén, Amén, hermanos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermanas y hermanas, Dios le bendiga, hermana Reina, Dios le bendiga, Dios me la bendiga, hermana Rosalía, hermana Narcisa, hermanita Olga, hermana Karen, Dios le bendiga, hermana Edith, Dios me la bendiga. A toditos, a toditos. A la Olga, Dios me bendiga a toditos. A la Olga, Dios me bendiga. Mientras ella moría de atar la palabra de Dios, ella tenía el dolor de él. Pero alojé la mentira de la serpiente. Pero en ella alojé los simientes. Dios me bendiga. Cambió de nombre y fue de acá. Amén. 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 Y la voz le dijo un buen glorificado Eso ergué y lo glorificaré otra vez Eso sería su nombre Su nombre decidió su nombre Y me entendí usted Mientras ella moría y amaba la palabra a tu Dios Y me entendí que el nombre de él Jesús Cristo decidió su nombre Y me entendí usted Mientras ella moría y amaba la palabra a tu Dios Ella temía el nombre de él Pero adoré la mentira del Anticristo Ella vi a la infancia y la verdadera Cambio de nombre Y fue llamada a ese sol Bajo la séptima profeta Están con él vencerás Los delimidos de Israel Han vencido y han recibido El nombre de él Bajo el sentimiento seo Es el mismo nombre Con la nube en el fin Bajo el sentimiento seo Bajo el sentimiento seo Mientras ella hoy ha dado la palabra de Dios, ella tenía el nombre, pero adoré la mentira de esa gente. Ahora en ella había dos simientes, cambió el nombre y fue llamada a Él, el que se lavaba a amor. Padre glorifica tu nombre y la voz le dijo que glorificado Cristo en mí, y lo glorificaré otra vez. Jesús sería en su novia, el que se lavaba a amor, Padre glorifica tu nombre y la voz le dijo que glorificado Cristo en mí, y lo glorificaré otra vez. Jesús sería en su novia, Jesús Jesús decidió su nombre, el que se lavaba a Dios, mientras ella hoy ha llamado la palabra de Dios, ella tenía el nombre, pero adoré. Jesús Jesús decidió su nombre, el que se lavaba a Dios, mientras ella hoy ha llamado la palabra de Dios, ella tenía el nombre, pero adoré. Jesús quería su nombre, cuando ella hoy ha llamado la palabra de Dios, ella tenía el nombre, pero adoré. Bajo la séptima tronqueta, que están con el Mesías, los enemigos de Israel, han vencido y han recibido, y no tenés. Bajo el séptimo Señor, que es el mismo nombre, con la noche en mí, bajo la séptima tronqueta, que están con el Mesías, los enemigos de Israel. Han vencido y han recibido, y no tenés. Bajo el séptimo Señor, que es el mismo nombre, con la noche en mí, con la noche en mí. ¡Gente! 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 ¡Gente!